Hola, muy feliz martes. Les saluda Gina Ewing. Bienvenidos a su noticiero Telemundo Abilene. El año escolar ha llegado a su fin, pero los niños aún tienen que comer, ¿verdad? Y es por eso que el Departamento de Estudiantes de Abilene ISD está proveendo de alimentos gratuitos para cualquiera que tenga de 18 años para abajo. El programa de verano de Abilene ISD es en el mes de junio. En 20 locaciones a lo largo de la ciudad están brindando desayunos y almuerzos a los niños sin ningún costo alguno. No se requiere de ningún tipo de registro y el comienzo del programa varía dependiendo del lugar. Pero la mayoría comenzará a servir los alimentos hasta el 3 de junio y terminará el día 26 de julio. Todas las instalaciones estarán cerradas el 4 y 5 de julio. ¿Sabes? Algunos de estos niños tal vez no estén recibiendo alimentos y a lo mejor es conveniente caminar a la tienda y comprar una bolsa de papas, un pastelito, pero nada procesado, así que no están recibiendo los nutrientes que necesitan. Para enterarse de qué lugares ofrecerán estos alimentos, visite Telemundo Abilene.com. Y mientras tanto seguimos con sus noticias de la comunidad. Y es que el próximo fin de semana se celebra el octavo evento anual del Festival de Arte y Literatura para Niños. Este se llevará a cabo del 6 al 8 de junio, teniendo una exhibición de Peter Brown que ya presenta registros desde 90 ciudades y dos estados. El año pasado más de 5 mil personas asistieron a este festival, alcanzando cerca de 100 mil dólares que pusieron en marcha al festival, así como a más de 300 voluntarios. Lo que hace a nuestro festival único es que otros libros de festivales se enfocan en solo el autor y nosotros nos enfocamos en las palabras y el arte, así que vemos algo que nunca antes se ha visto. La noche del jueves es gratuita la entrada, pero usted deberá registrarse para asistir al resto del fin de semana. El costo es de 11 dólares para niños de 3 a 12 años de edad y 16 dólares para edades de 13 años en adelante. Y continuamos con sus noticias de educación. Los instructores de TSTC están haciendo su misión para esparcir la concientización sobre un programa que le permite a los niños adoptivos poder ir al colegio de manera gratuita. Daniel Díaz y Demetri Jones, ambos padres adoptivos, junto con sus esposas, dicen haber escuchado sobre este programa llamado The State College Tuition Waiver a través de un curso de entrenamiento. Desde entonces, ambos han trabajado en esparcir la voz sobre este maravilloso programa. Díaz dice que es importante recordarle a estos niños que ellos también tienen opciones. Muchas veces esto se pierde en la traducción de solo sobrevivir. Ellos se encuentran en ese estado de supervivencia y eso es lo que los padres hacen, asegurarse de que tengan una voz y opciones para cuando crezcan. Es que todos los niños adoptivos serán elegibles para este programa. Y continuando con sus noticias de educación, Ablin está siendo representado en el evento anual número 92 del deletreo conocido como el Spelling Bee, en donde esta semana la competencia comenzó ya oficialmente. En National Harbor, Maryland, los competidores tendrán varios días para mostrar su habilidad hasta los finales del día jueves. 565 concursantes competirán para llevarse este título a casa y esperemos que ese trofeo llegue aquí a nuestra ciudad. Y eso es porque Neila Nesrin Karias, de 14 años de edad, es un estudiante de octavo grado de la Escuela Secundaria CLAC. Ella está patrocinada por Kiwanis Club of Ablin y de acuerdo a su biografía, Karia disfruta leer libros y quiere desarrollar su experiencia para convertirse en escritora. Así que mucha suerte a esta pequeña. Bueno y ahora pasamos al otro lado del estudio con Cristina. Muy buenas noches familia, vamos a iniciar con el satélite radar en estos momentos. Tenemos unos cielos completamente despejados, las temperaturas todavía continúan algo cálidas. Nos encontramos con 80 grados en Ablin, 81 en San Angelo, tenemos 75 para lo que es en Midland. Para esta noche vamos a bajar a unos 71 grados, vamos a tener una noche húmeda y ventosa. Y para mañana vamos a subir a unos 80 grados, pero tenemos ese 60% de posibilidades de lluvias y tormentas. Regreso contigo Gina. Gracias Cristina. El centro oeste de los Estados Unidos sigue enfrentándose a la ola del mal tiempo que promete causar niveles récord de inundaciones en los próximos días. En los últimos 30 días ya se han reportado casi 500 tornados aquí en todo el país. Los últimos ocurrieron el día de ayer en Ohio y partes de Indiana. Nuestra compañera Iván Machín nos tiene los detalles. Miles de residentes de Ohio fueron levantados con el sonido de una llamada de terror. Sentí la presión en mis oídos justo antes de que golpeara. Es pérdida total, no tengo idea de qué voy a hacer. La destrucción se extiende desde el área de Dayton a toda la parte oeste del estado. Vamos a hacer todo lo que podamos. Yo hablé hoy con el vicepresidente Pence y me dijo que ellos están aquí para ayudarnos. En la ciudad de Selena una persona perdió la vida y siete resultaron heridos. De esos siete, tres están en condición seria y desafortunadamente hubo una fatalidad. Melvin Deljana, de 81 años, murió durante la tormenta cuando un vehículo impactó su vivienda. Los torbellinos dañaron todo tipo de estructuras, tumbaron árboles y postes de luz. Alrededor de 60 mil hogares se encuentra sin electricidad. Este joven que sobrevivió de milagro llegó justo a tiempo para rescatar a sus mascotas. Me alegro de haber podido llegar a casa para sacarlos. Al final del día pudo haber sido peor, aunque ahora no tengo ni carro ni casa. Yo he trabajado muy duro para poder tener eso. La estela de devastación alcanzó también partes de Indiana, donde muchas viviendas y autos se vieron afectados. Hasta el momento no hay reportes de muertes ni heridos de gravedad. Pero al parecer esto todavía no acaba. Según expertos, el nivel del agua del río Arkansas ya por encima de lo normal podría subir otros cinco pies antes del miércoles. El potencial de lluvias en estas áreas de Oklahoma y Arkansas sigue vigente. Las advertencias de inundaciones repentinas están en efecto también para partes de Wyoming, Kansas, Dakota del Sur, Minnesota, Illinois y Nebraska. Iber Machín, Telemundo. Bueno, y seguimos con sus noticias de crimen. Y es que un sospechoso fue arrestado luego de presuntamente perseguir a dos víctimas mientras disparaba múltiples veces ahí en su dirección. Esto mientras corrían por una calle al norte de la ciudad. Deontre Jackson, de 25 años de edad, fue detenido el viernes y es acusado de conducta mortal. Después de que en la calle Grape, alrededor de las 10 y media de la noche, un testigo llamara a la policía diciendo haber escuchado una discusión seguida de dos disparos. Por lo que salió y observó a dos víctimas huyendo mientras un sospechoso, que luego fue identificado como Jackson, siguió disparando de tres a cuatro veces más. La policía pudo localizar el arma que según se informó fue robada. Esto luego de que el testigo dijera en dónde la había escondido Jackson y él ahora pertenece recluido en la cárcel del condado Taylor con una fianza por 50 mil dólares. Y continuando con sus noticias de crimen, dos personas resultaron heridas y otras tres fueron detenidas tras un tiroteo en Brownwood el día de ayer por la noche. Los oficiales fueron llamados a la cuadra 2600 de la calle Primera, alrededor de las 8 de la noche, esto para investigar informes de disparos, posiblemente involucrando a una víctima. Cuando llegaron a la escena, un comunicado de prensa indica que un equipo SWAT despejó la casa donde ocurrió el tiroteo y detuvieron a tres personas de entre 15 y 20 años. Dos víctimas de disparo fueron admitidas en la sala de emergencias para recibir tratamiento y los tres individuos detenidos en el hogar permanecen bajo custodia para más interrogatorios. Y continuando aquí en esa ciudad, un hombre intoxicado de Brownwood ha sido arrestado después de que dijera que le disparaba a las llantas de un vehículo utilizado por ladrones. John Lee Hester, de 62 años, es acusado también de conducta mortal y ya se encuentra en la cárcel del condado Brown con una fianza de 30 mil dólares. Oficiales recibieron un reporte de disturbio en la cuadra 300 de la calle Hackwood, esto alrededor de las 11 y media de la noche. Oficiales encontraron a Hester caminando de un jardín trasero con una camisa ensangrentada y un habla en el que no se le entendía muy bien. También se recuperó un arma calibre 22 de la casa del sospechoso y más de 20 casquillos fueron usados y estos fueron encontrados en donde fue hallado originalmente Hester. La policía cree que él estaba disparando a un vehículo abandonado. Miles de personas han donado dinero para que un grupo privado construya un muro en una parte de la frontera sur. Su objetivo, aparte de bloquear el paso de inmigrantes indocumentados, es, dicen mostrarle al país que hacer el muro es fácil y rápido. Desde Washington, Randy Serrano nos amplía. President Trump trying to...